Bueno, venimos con la multisectorial, que hemos elaborado un documento de la cual va a ser presentado al Consejo por mesa de entrada ahora, diciendo las verdades que nos están pasando en la ciudad de Paraná. Que no se puede aumentar ese tarifazo de transporte, porque no solo soportamos esto, soportamos el tema de la luz, el tema del gas, el tema de los alimentos, y esto ya cede. ¿Por qué? Porque no solo que aumenta una barbaridad, sino que el servicio sigue siendo malísimo. Hay problemas con los barrios, la ciudad se extendió, el servicio es viejo, es viejo los recorridos, y en lugar de ampliarlo, en la nueva recorrido que se anuncia, se achican, porque la empresa está en convivencia con el intendente de la ciudad de Paraná. Porque el intendente le hizo saber que en julio va a darle otro 10%, porque era poco lo que le hizo acordar a la empresa que tiene que cumplir con el salario de los trabajadores de la UTA. Entonces, los ciudadanos tienen que volver a pagar otro aumento en julio. Además, llega casi al 70% el aumento. ¿Por qué? Cuando son los arreglos que han hecho. Además, los salarios que son a la baja en todos los trabajadores, no superan el 15% en 3 veces en el año, 3 veces van al 15%. Cuando le dan de así, de una le dan el 70% a las empresas que no cumplen con nada, que la gente con otras capacidades no tiene la unidad, que no hay paradas, que no hay garita, que las frecuencias son de una hora, de 50 minutos, de 40 minutos, es cualquier cosa. Y lo que más nos molesta es que el intendente esté trabajando. Un hombre votado por la ciudadanía, el que lo votó, el que lo puso en este lugar, para las empresas. Estamos totalmente en decidencia con eso, venimos a decirlo. Gracias.